Un coche accidentado, por muy bien reparado que esté, siempre debe de costar menos que uno que no lo ha sido. Entiendo que a los coches les puedan pasar cosas, se accidentan y se pueden reparar y volver a circulación. Pero lo que no puede ser es lo que está pasando y lo vemos a diario prácticamente. Os voy a poner un ejemplo. Este es un Cupra R del 2020 con 30.000 kilómetros. Este es otro Cupra R del 2020 con 30.000 kilómetros, el mismo equipamiento y las mismas características. Lo que tú no puedes hacer es anunciar estos dos coches diciendo que ninguno tiene un golpe y los dos cuestan el mismo precio. Porque es lógico pedir el mismo valor si los dos están ok. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando vienes a revisar estos dos coches y descubres que uno de ellos ha tenido un golpe importantísimo, básicamente, que ha sido accidentado. Lo han reparado y lo han reparado muy correctamente. Lo que no puede ser es que tú los anuncies diciendo que ambos están bien y deben de valer lo mismo. Eso no es correcto. Un coche accidentado, por muy bien reparado que esté, siempre debe de costar menos que uno que no lo ha sido. Y esto es el ejemplo de este vídeo de hoy. Este Cupra R ha tenido un golpe fuerte, importante, está muy bien reparado. Pero al final no es así como lo vemos, sino que es así. Pues nada, estamos con este Cupra R, importado de Alemania, 36.000 kilómetros. Cuando aquí da bastante cantidad de masillas, sobre todo en esta zona del montante C, es una campanita. Fijaos aquí en la silicona esta, la pasta hermética, cómo va. Decís, ostras, qué bien, ¿no? Acordaros de esto. Y ahora vamos al otro lado. Veis aquí, esto es súper suave, 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 suave. Otra vez vuelvo a este. Aquí hay un escalón. Y aquí no está el escalón. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Coche simétrico. Portón también está tocado. ¿Qué da la pinta? Todo este panel parece ser rectificado. En este caso desmontaremos la comita, que no pasa nada por desmontarla. Y nos fijamos en los puntitos de soldadura. Ya vemos que no son del todo bonitos, por así decir. Y hay que buscar la zona de unión. Está muy bien reparado, ya os lo digo. Aquí hay algunos puntitos que no me gustan. Este, por ejemplo, esto no es un agujerito. ¿Esto qué es? ¿Sabéis qué es esto? Quemaduras de radial. Madre mía. 1100. Y la máquina ni pita. Blar B. Esto es grave. 600.000. Esto es un golpe serio. Está súper bien reparado. Esto sin un especímetro no te enteras de nada. Mil. Está todo tocado. Esa aleta también la han tocado. Esa pintura negra ahí. Ahí está el corte. Aquí está. Aquí está aquí un poquito el palizador. Aquí no vemos marcas negras. Aquí está todo blanquito. Se ve claramente que aquí no hay pulverizados negros ni nada. No hay nada. Es todo blanquito. El otro no había visto aquí un corte, pero está increíblemente bien hecho. No, no. Está increíblemente. Es que han igualado hasta la pintura. Sí, sí. No tenemos dudas, pero para que se vea, aquí fijaos qué nítidas son los circulitos estos. Aquí este, 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 este. Súper bien marcados. Muy bien nítidos. Cambio aquí. No son nada nítidos. Están redonditos. En mal definidos. A ver, es Cupra R, Cupra R, Cupra R, Cupra R. Bueno, nos fijamos aquí también en la puerta. Vamos a escoger esta zona. 66, más o menos, ¿verdad? Este punto, 58. Básicamente, en la capa 44. Otra puerta en el mismo sitio. 213. Aquí hay una mota de polvo. Vamos a 240. 230. Sí, sí. Está la puerta también reparada y repintada. 140 debería dar, pues, espesores muy, muy pequeños. Básicamente, que han pegado aquí el corte por aquí. Todo este panel está resoldado. Aquí hay otro corte. Toda esta silicona aquí es de una manera y aquí es de otra manera. El portón está desmontado. Una reparación de muy buena calidad. Básicamente, el puercio está todo correcto. Tiene un golpe estructural, bueno, medio importante. Está muy bien reparado. Y lo wey de todo es que está súper bien reparado. Pero no obstante, han cortado el pilar B, han cortado el pilar C, trasero derecho. El frontal está entero. Los airbags están enteros. Además, han sustituido también esta llanta. Este neumático es del 2021. Y los demás neumáticos son del 2020 originales. Esta llanta también es nueva. Y nada, pues, todo este lateral, todas las puertas están reparadas. Por aquí hay un corte. Por aquí hay otro corte. Y por detrás hay otro corte. Todo esto está resoldado, cambiando paneles y de cosas. Coche del 2020, importado. 38.000 kilómetros. Cupra R. Y nada, mecánicamente está impecable. Refrigerante sustituido. Todo ok. DSG ok. Parece que tenga repro porque sopla 240 estables. Debería de estar en 2,2 estables. Una pequeña Stage. Uno tendrá. Y nada más. Así que este es el Cupra R. Bueno, como hemos visto en el vídeo, la reparación está hecha de muy buena calidad. Pero el problema no está aquí. El problema es que en este caso el vendedor, por lo que nos comentó, era desconocedor de que este coche había sido accidentado y lo habían reparado. Nos lo encontramos mucho, prácticamente a diario, de que los vendedores nos comentan de que no lo sabían y que se quedan sorprendidísimos de que realmente el coche ha estado reparado. No pasa nada que los coches se reparen y tengan golpes. Lógicamente no pasa nada. Al final hay que darles una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad no puede costar que un coche que no haya sufrido un golpe. No puede valer lo mismo. Entonces, quedaros con el mensaje. Los coches accidentados tienen lugar a vida, pero siempre a un precio inferior. Y el comprador debe ser conocedor de lo que ha pasado con este coche. Porque si no, es un engaño.